48 minutos, Olimatos. Buenos días República Dominicana, buenos días a todo el país. Bueno, tengo que admitir que hoy es un día en el que me siento un poco triste por esta información de Doña Magaliz, que uno era parte de nuestra familia, puedo decir, y la República Dominicana perdió una luchadora que dejó un ejemplo sembrado en el país, un ejemplo importante, y ojalá otras y otros dominicanos imiten su gran ejemplo. Buenos días Eury. Acabo de hablar hace un momentito con Fafa, me dice que van a velarla a partir de las 12 de mediodía en la funeraria Blandino, hoy y mañana. ¿Y mañana será? ¿Va a ser mañana? Va a ser cremada mañana. Va a ser cremada. Pero va a ser velada hoy, desde a partir de las 12 y el día de mañana. Tenemos la oportunidad de pasar y despedirnos ahí de la familia y de Magaliz. Bueno, en el día de hoy debo comentar un tema que vi ayer cuando salí de acá en la prensa y es que el Ministerio de Educación está elaborando un reglamento para tratar el tema de la violencia en las escuelas. Y de verdad que me asombré bastante porque yo creo que decirnos esto a estas alturas, cuando en este mismo programa yo escuché una jovencita que hace, creo, el año pasado fue agredida y perdió incluso uno de sus ojos por otro joven en una escuela pública de la República Dominicana y todos esos escenarios de violencia que se han registrado, incluyendo el bochornoso acto que vimos aquí en un video donde en lugar de maestros y la policía escolar contribuir a la paz en el aula, lo que vimos fue cual si se tratara una pelea de boxeo, los maestros incluyendo una policía escolar intigando a los niños a que se agredieran mutuamente. Esto yo creo que es inaceptable en la República Dominicana. Creo que más, de la misma manera que nosotros nos ocupamos de reclamar que del presupuesto se destinara el equivalente al 4% del PIB, no del presupuesto, sino del Producto Interno Bruto para la educación, creo que somos irresponsables si nosotros permitimos que la gente que va a administrar esos recursos, lo administre de la manera que le venga en gana y no le exigimos que sean invertidos de manera correcta para disminuir precisamente la violencia que existe en la República Dominicana, que existe en nuestros entornos, que solo se va a disminuir cuando podamos elevar la calidad de la educación que damos a aquellos que no pueden pagar educación de calidad, porque la educación que se recibe en el sector público es diferente a la que se recibe en el sector privado. Yo estuve conversando con un jovencito que está en segundo de bachillerato y viendo la currícula que le estaban dando y me preguntaba sobre algunas de las materias que nosotros dimos cuando estábamos en ese nivel y uno ve que la matemática está prácticamente ausente, aquí la matemática está prácticamente ausente, es decir, en qué estamos invirtiendo todo ese dinero, cuál es el propósito, si no lo invertimos en mejorar lo que le estamos enseñando a la generación que viene, nosotros lo que estamos haciendo es un total disparate, nosotros lo que estamos construyendo es un total caos, yo creo que el gobierno, el Ministerio de Educación, tiene que darle una respuesta a la sociedad a este respecto, que es urgente un cambio, esto no es un tema político, esto es un tema de nación en el que todos debemos estar de acuerdo, entonces es una lástima que nosotros, ahora se nos venga a hablar, de que se está elaborando, creo que en esto, esto no debe ser una acción, por ejemplo, ahora mismo yo oigo mucho educación sexual, escucho hablar de una serie de temas que no dejan de tener importancia, de la resiliencia, de asuntos diversos, de los temas religiosos, yo quiero escuchar hablar también de la vida en sociedad, quiero escuchar hablar de las matemáticas que son tan importantes para la vida, que son tan importantes para el desarrollo de los pueblos, quiero ver que se le está enseñando a la gente en matemáticas, pero que no me venga a hablar el Ministerio de Educación como una noticia fundamental, porque eso es lo que le genera a uno, es un malestar, cuando yo leí esa noticia luego de salir de acá del programa, realmente yo me sentí mal, me sentí mal, porque creo que en este momento, en este momento, ya el Ministerio de Educación y las autoridades de educación tienen demasiado tiempo, demasiado tiempo, demasiado eventos, incidentes, accidentes, agresiones, para ellos haber elaborado un documento y haber elaborado un reglamento que obligue al educador, al docente y a los actores de la escuela a respetarse, a respetar y a educar en paz a los niños que están compartiendo en las escuelas lo que ellos están supuestamente educando. Entonces creo que es una lástima y que son informaciones que la República Dominicana no pueden pasar inadvertidas, debemos prestar atención a ellas. Con respecto al tema de la salud, señores, es otro tema pendiente, veo que el Ministerio de Salud está pasando nueva vez nuevos hospitales a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Nosotros no estamos en contra de que se haga una reestructuración de edificios que soportan el sistema hospitalario dominicano. Pero más que eso, lo que se necesita es servicio de calidad. Creo que el gobierno se ha centrado mucho en lo cosmético. Por ejemplo, usted va al Cabral y va de Santiago y usted se encuentra con que está medio hospital desbaratado desde que entró el presidente Medina hasta hoy y sigue igual. Se ha avanzado, pero creo que está desbordado en sus capacidades. Los constructores han querido algo muy fatuoso para el edificio sin importar la calidad del servicio que se le presta a los usuarios de estos servicios de salud. Y es un tema que la República Dominicana tiene que tratar. Usted va, por ejemplo, a un centro hospitalario de Costa Rica y es poco probable que usted vea un centro como el traumatológico Darío Contreras, un asunto fatuoso así, pero usted ve un servicio que funciona. Y ve médicos que cobran como trabajan. Y ve también una exigencia por cada... Aquí mucha gente... Ah, no, el ministerio... Por ejemplo, la ministra. No, que la mayoría de esos no asisten a trabajar. Oído, ¿y usted dónde estaba? Pero esa es responsabilidad suya. ¿Usted la ministra? O que usted, ah, no, que esta gente es que no viene. ¿Y usted para qué es que usted está? Estamos construyendo un Estado en la República Dominicana en el que cada vez que crecen los impuestos y que crece el ingreso público, crece la burocracia y crece el bienestar de los burócratas que administran el Estado. Pero baja la calidad del servicio al ciudadano. Y como ellos están en el de Tractósfera y no utilizan los servicios públicos, no se enteran a Mauri. No se enteran porque ellos no usan... Ni van sus hijos a la escuela pública, ni van ellos, sus madres, sus esposas, ni sus hijos a los hospitales públicos. Son las 7.57 minutos. Bueno, antes de que nos vayamos al cambio, a Mauri, Helen Hill, habrá que localizar al embajador Medina. Si Luis Abinader gana las elecciones, ya le advirtió que va a ser el primer cancelado. El primer destituido. El primer destituido, César Medina. Lo va a cancelar o a sus primeros decretos van a ser... Nombrar gabinete y cancelar... Yo creo que antes de nombrar el gabinete, César Medina está despedido como embajador porque él dice que no puede tener... Dice Luis, mire, con la pobreza que ve el pueblo dominicano, no pueden existir en un gobierno nuestro diplomático que no trabajan y ganan jugosos sueldos en dólares. Entonces, al mismo tiempo, se ha estado reproduciendo ampliamente... Pero hay que decir, Julio, que también hay diplomáticos aquí porque César está en una legación diplomática extranjera. Bueno, pero... Que hay diplomáticos aquí designados en la Cancillería. Pero mira lo que dice... Yo creo que es una práctica dominicana. Mira lo que dice la reseña. Tras referirse a un artículo publicado por el embajador dominicano en Panamá, le preguntaron sobre el artículo de César Medina. Y entonces, ahí planteó que él, pues, desde que llegue al poder, va a... Esa gente se va. Sí, pero hay algo, Julio, que como candidato a la presidencia, tú tienes que mantener un nivel. O sea, me parece que es un error del candidato presidencial. O un error de César Medina. No, tú sabes por qué no es el error de César Medina. Porque César Medina... César está mintiendo al país cuando dice eso. Sí, pero el problema es, Oli, que aunque César Medina sea embajador, César Medina es un columnista, es un periodista, productor de programas, y tiene derecho a expresar su opinión, y tiene más de 50 años haciéndolo. Pero el candidato a la presidencia es Luis Abinader. Entonces, cuando Luis Abinader se refiere de esa forma... Óyeme, César Medina no tiene cómo agradecerle a Luis Abinader esa declaración. César Medina tiene hoy que estar feliz agradeciéndole a Luis Abinader esa declaración. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes cuáles son los precedentes? No, no, eso no era lo que él buscaba. Yo creo que él hizo una expresión de su decisión. ¿Tú sabes cuáles son los precedentes a menos de 50 días de una elección? ¿Cuánto falta? ¿A menos de 50 días? 48, 48. Los precedentes son Juan Bosch y Hipólito. De dos casos, de dos candidatos a la presidencia que se hayan despachado con declaraciones. Acuérdate que don Juan iba a cancelar a Arteaga. Ah, sí. Desde que llegara iba a cancelar a Arteaga. Hipólito va a meter a todo el mundo preso, menos a... Hipólito iba a trancar a Feli Bautista desde que llegara. Desde que llegara. Y a todos los preditos menos a Uclive. Si tú te acuerdas que esos senadores estaban medio tímidos, que todavía no estaban en integración. Se integraba y se le fue la mano incluso. Hipólito iba a trancar a Feli Bautista. No, que se dice incluso que Leonel estaba apoyando a Hipólito. Sí. Y desde que dijo que iba a trancar a Feli Bautista, al otro día salió Leonel apoyando a la Mílida. ¿Sabes por qué, Uli? Porque tú sabes que cuando tú eres candidato a la presidencia, a cualquier posición, pero sobre todo a la presidencia, tú empiezas a generar críticas, y tú empiezas a generar intereses encontrados, contradicciones y diversos sectores. Entonces tú no puedes ponerte a querer responder o a querer atacar a todo el que te ataque. Y le voy a... Una cosa es crítica. Y le voy a decir... Embajador. Yo quiero decirle... Embajador. Hoy van a mandar unos muchachos ahí, a hoy mismo. Eso me lo dijeron, me lo dijeron anoche. Tal vez con esto... No, pero el embajador está en Panamá. Pero van a mandar unos muchachos a hoy mismo con unos botellones de agua. Ah, sí, a decirle. No, ni qué comparado. Pero César es candidato. César es candidato. Unos muchachos con unos... Con unos... Dentro de un palo, unos botellones de agua, levantando unos botellones de agua ahí. Pero César es candidato. Es un error de lo de Avila. Pero le van a llevar a decir que unos botellones de agua hoy ahí. Eso es la gente, no es lo que Julio está cruzando. Es presión de la gente, Luis. Simplemente, yo creo que por el tiempo que tiene el embajador Medina en los medios de comunicación y el background que ha acumulado es que no le luce escribir lo que escribió porque la gente termina... termina perdiendo credibilidad. Cuando tú te pones a escribir lo que él escribió que todo el mundo sabe que es falso merece la respuesta que le dio el próximo presidente de la República. Y en este caso, por ejemplo, parecernos a Juan Bosch y parecerse a Hipólito Mejía El embajador está reenviando y redistribuyendo un artículo de Venecia Joaquín que se titula Un embajador de la jungla. Entonces, en ese artículo de Un embajador de la jungla se plantea que Obama gana 33 mil dólares mensuales. Y que el embajador recibe 40. Yo fuera él, yo fuera él y lo que me pusiera a tratar de solucionar el grave problema que tiene en Santo Domingo Este que de los cinco regidores que tiene su partido allá en esa demarcación solamente uno aparece en la boleta y es porque Hipólito Mejía prácticamente condicionó una serie de cosas a que fuera candidato, pero los demás, los demás, ni Wanda García, ni Derlin Castillo, ni tampoco Fernando Arturo Quiñones, ninguno ha sido candidato a regidor después que son regidores actuales y que le habían prometido que iban en la boleta. O sea, le pasó lo mismo que le pasó aquí a Gualdi Istaveras y a Alex Núñez. Oye, ellos son candidatos a regidores con Manuel Jiménez. ¡Cambio y fuera!